siguen apareciendo más negocios turbios en la red de corrupción de Odebrecht. En esta ocasión, Altos Hornos de México habría pagado millonarios sobornos a una filial de la empresa brasileña. Una investigación de quinto elemento destapó otra red de corrupción en el caso Odebrecht. En esta ocasión, Altos Hornos de México, AMSA, habría depositado 3.7 millones de dólares entre febrero y marzo de 2014 a Granquimote, una firma offshore usada por la constructora brasileña para distribuir sobornos. Las transferencias fueron realizadas un mes después de que Pemex anunciara una inversión de 475 millones de dólares en los activos y rehabilitación de agronitrogenados, una planta de fertilizantes que pertenecía a Altos Hornos. Esta planta permanecía parada desde el año 2000 y constaba de maquinaria de 30 años de antigüedad. El 17 de febrero de 2014, AMSA hizo un primer depósito por un millón 481 mil dólares y después dos depósitos de un millón 110 mil dólares el 26 de febrero y 10 de marzo de 2014, respectivamente. De la cuenta de Granquimote, presuntamente salieron 5 millones de dólares transferidos a Secapan. Se trata de una empresa proporcionada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para efectuar los pagos por sus servicios, de acuerdo con testimonios de altos exfuncionarios de Odebrecht. Sin embargo, Lozoya rechazó tener negocios con directivos o propietarios de AMSA o haber recibido algún pago de la empresa. Al respecto, Altos Hornos reconoció y justificó las transferencias a cuentas de Gregmund en el paraíso fiscal en la isla de Antigua. La compañía fue contratada para asesorar a la acerera en la búsqueda, selección, evaluación y cotización de equipos. Sin embargo, Gregmund no cuenta con actividades, propiedades ni empleados, según la investigación de Quinto Elemento. Fue creada el 15 de marzo de 2013 en Escocia, con una aportación en efectivo de mil dólares. Altos Hornos de México es la mayor siderúrgica en el país, líder en productos laminados. Pero ahora está bajo la lupa luego de que tres exfuncionarios de Odebrecht, actualmente en proceso ante la justicia brasileña, colaboran con los fiscales para obtener una reducción en sus condenas y han entregado información que respalda sus afirmaciones e imputaciones. Meganoticias, TBC, Eduardo Guzmán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!